El cambio climático se está acelerando, pero la mayoría de los gobiernos todavía no toman medidas reales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En cambio, los científicos e ingenieros están proponiendo grandes proyectos para reducir la cantidad de luz solar que llega al planeta o para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Los proyectos incluyen blanqueamiento de nubes, un aumento masivo de la superficie sembrada con cultivos y árboles para la denominada bioenergía, y la inyección de dióxido de carbono en formaciones rojosas. Se llama geoingeniería. ¿Pero funcionará la geoingeniería o exacerbará nuestros problemas con el incremento de desigualdad y la injusticia sin abordar el cambio climático? Esta película presenta en dos partes una selección de proyectos de geoingeniería y plantea algunas preguntas fundamentales. ¡Gracias!